El litoral pacífico continuará con cielos encapotados y humedades intensas. El litoral pacífico continuará con cielos encapotados y humedades intensas. En el resto de la zona la lluvia disminuirá y habrá cielos nubosos. Bogotá noche es nublada y con claras posibilidades de lluvia localizadas en los cerros orientales y el sur de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de la Orinoquía. Alerta naranja en las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía. Alerta roja por incendios en región Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta naranja en las regiones Andina y Amazonía. Alerta roja por deslizamientos en Meta y Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.